Bueno chicos, a ver, me voy a preparar. Yo les prometí hacer un pollo al horno asado, deshuesado. Este pollo lo pueden utilizar en el horno, en la parrilla. Este está bueno porque vamos a gratinarlo después. Vamos a dejar que quede bien crocante. Miren, síganme una cosita nada más. Voy a agarrar aceite de oliva. Ahí. Una de las guarniciones va a hacer aceite de oliva. ¿Cómo está la pasta de nor, chicos? ¡Está rica! No, les digo en serio, hoy la vestimos de siciliano. ¿Está buena? ¿Le gusta Sicilia? Me gusta Sicilia, no conozco. Algún día si conozco te lo digo. Ojalá le toque. Ojalá me toque ir alguna vez a Sicilia. Está muy linda, Daniela. De linda gente. Bueno, vamos a hacer así. Miren, una de las guarniciones simples y fáciles. Morrón, cebolla, chorrito de aceite de oliva, un ramillete de tomillo y un poquito de ajo picado. En este momento le agrego berenjenas con piel cortadas en cubos. Así. Una vez que tengo las berenjenas con piel cortadas en cubos, le pongo tomate rallado. Ahí está. Lo único que hago es un poquito de sal. Al principio rehogo los vegetales. Tres, cuatro minutos. Le pongo el tomate. Vamos a bajar el fuego y vamos a cocinar esto aproximadamente 30 minutos. ¿De acuerdo? Es como un guisito de vegetales, simple pero muy rico. Bien. ¿Sí? Número dos. Pinta. El pollo. Música Marcelito, ¿estás ahí? ¿Sí? ¡Nini! ¡No hay papel! El pollo está tomando clases con Marcelo Iripino. Miren. Te hace la manito, te hace la manito, la manito, la manito, la manito. Rebolear, la rebolear. Chirlo, 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 chirlo. Vamos. Chirlo, 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 chirlo. ¡Wow, wow! ¡Fica eso! Iripino, sí. Ya que lo ablandamos bailando, fijate cómo desfuesar un pollo. Bueno, fíjate esto, ¿viste el rabito? Sí. Directamente para ahorrar después un paso se lo corto ya, es pura grasa. Más vale que al horno lo puedo mandar y demás, ¿eh? Pero para el deshuesado lo saqué. Voy a cortarlo, le hago un corte longitudinal en todas las columnas. Acá me choco, no hay ningún, nada, nada raro. Me choco contra la columna. Acá adelante donde está el ala opuesta hay un huesito que está oculto. Que miren, yo sí los voy a mostrar porque normalmente uno deshuesa, no lo dice, y después la gente dice, pero me jorobaba un huesito que había ahí adelante. Sí, me jorobaba. Es este. Es como el homóclato, mirá. ¿Se ve? Sí. Del otro lado lo mismo, fijate. Ah, de aparte. Acá. Tiene todo, lo bueno del pollo que es simétrico. Sabés hacer una mitad, sabés hacer la otra. Claro. Así que, igual que todos, somos simétricos. Y sí. Bueno, en línea general. Si no pasó nada raro, somos iguales de un lado que él. Exactamente. Miren, acá voy tirando y voy sacando. Entonces, ves, paso el cuchillo. Es un buen cuchillo este que tengo porque es un cuchillo chiquito y lo podés manejar fácilmente. Es un cuchillo de oficio, se llama. Los cuchillos chiquitos son de oficio. Acá. No tiene que ser, bueno, a ver, si no tenés más que el de cerruchito, lo harás con el de cerruchito, pero no tendría que ser de cerruchito. ¿Sí? Se ve acá adelante. Miren, esta es la unión, la unión del ala con el cuerpo. Entonces, la separo. Ahí está. Acá atrás estaba la unión de la pata con, también, con la carcasa, la separo. ¿Hasta ahí me siguieron? Esto estaba acá, lo bajé, ahí. ¿Qué es lo único que hice? Miren, voy a dar la vuelta acá. Le saco la articulación, así. La articulación que une el pollo con, ahí. La articulación que une el pollo, la pata y muslo con la carcasa. Ahí, de este lado también. Ahí está. Vengo para acá, hago lo mismo. ¿Dónde está el alita? Alita, ves, paso por adelante de este huesito pegado al... Al lombrito. Ahí es donde paso mi cuchillo. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Bueno, miren, volvamos a la parte como estaba. Ahí. Fíjense. Esto estaba ahí, desarticulé las alas, desarticulé pata y muslo. Y ahora sí, empiezo a bajar. Bajar, yo voy agarrando el pozo, voy cortando. Acá llego a la suprema, esta parte es la suprema. Y voy cortándolo y girando. ¿Ves? Pero siempre corto bien pegado, trato de estar bien pegado, bien pegado a la carcasa. Fíjate. Fíjate acá. Miren. Del otro lado, lo mismo, te lo voy a hacer para adelante. Esta es la suprema. Ahí. Perfecto. Ahí. Fíjate, ¿eh? Fíjate que ya está. Mirá. La carcasa, los sombritos. ¿Sí? Fíjense. Pollo deshuesado. ¿Sí? Ahora, ¿qué le falta? Primero le vamos a sacar la grasa que tiene en el cobote siempre. Raspo y tiro para adelante. Una vez que está. Patas y muslos. Le hago un corte ahí en siete. Patas y muslos, un corte en siete. De un lado y del otro. Fíjate. Es que está rico, ¿eh? Amor. Ahí está. ¿Cómo baila, Maxi? Hola, Machi. ¿Cómo va? Vení, vení. Vamos, te gusta, cobote. Buen día. ¿Cómo fue el trabajo hoy? Ya, última. Estamos entrando a los últimos 15 días, nene, ¿eh? Sí, sí, falta poco. Vení, después ya. ¿Cómo vas? Tranquilómetro. ¿Eh? Tranquilómetro. Nueva palabra con el chino. Ah, eso es una palabra en el léxico del chino. Sí. Mirá, ahí muslo. Rodilla. Te vi poco el fin de semana. ¿Estamos solos? Sí, parece que... ¿Eh? ¿Qué hiciste? El viernes ibas a lo de un amigo. Bien. Eh, al cumpleaños. ¿Cómo fue? Bien, también. El viernes. Sí, el viernes fue tu cumpleaños que apareciste muy tarde. Muy, muy tarde. Yo me fui temprano. Ah, sí. El sábado a la mañana. Y vos apareciste tarde. De hecho, un señor del barrio me dijo, che, ¿está bien, Máximo? ¡Uh! ¡Cómate! Bueno, un señor... ¡Qué caracos terrível! Viste, yo te dije, ayer no habrás tomado, ¿no? No, no, no. Lo primero que me tranquilizó es que cuando yo, no manejás cuando tomás. Y eso está bueno. Pero me dijo, no, venía, me abrazaba, se me tiraba encima Máximo. Ah, Máximo, claro. Qué cariñoso. Pero, ¿en qué equipo jugó? Por eso te pregunté, que estabas ahí hablando así, exactamente. Dice que no te podía sacar de encima, te dice, te iba a llamar, porque era... Bueno, pero fue bien el viernes. ¿Cómo, por qué llegamos en esas circunstancias? Che, fuiste, vos dijiste, me voy al cumpleaños de un amigo. Sí. ¿Qué pasó? Los dos huevos. No, fuimos ahí al cumpleaños. Pero, ¿qué había? ¿Era como un pre estos que hacen? Claro, pero muy tranquilo todo. ¿Tranquilo qué quieres decir? Pero, ¿había? ¿Alcohol? Había alcohol. Y no habías, tomaste un vasito de cerveza y te hizo mal. Me pregunto, uno solo. No había cenado y me cayó mal. Por ahí estabas tomando antibiótico. Ojo que el antibiótico con el alcohol no, porque no actúa el antibiótico. Claro. Pero no estaba tomando antibiótico. Bueno, bien. Y esto yo dije, bueno, acá volvió a las 8 de la mañana hoy. Si quede yo, ya no sale. Y tú ya se quedan en casa. ¿Qué pasó? ¿A dónde fueron el sábado a la noche? A un boliche con mis amigos. ¿Un boliche con mis amigos? Pero si trabajo de lunes a viernes, vengo, no falto, soy responsable y puedo salir el fin de semana. ¿Y qué pasó? Yo lo único que estoy preguntando es cómo va. Ah, va muy bien. Para que no descontroles nada más. No, necesitamos consumir velos. ¿Y Ariel está ahorrando? Ahí está. ¿Está ahorrando? Estoy ahorrando. Sí, está ahorrando. ¿El boliche es gratis? ¿Eh? Bueno. No, se paga, pero ahorro igual. No, pero la verdad dicen que lo dejan pasar gratis en los boliches ahora que trabaja acá. No, no, no. Ojalá lo fuera. No, paga, paga. Él está educado para pagar. Está muy bien. Bueno, pero si te incinten, Ariel. Mire, si Rinaldi fuera su consejero, ¿sabés? No, nene, te pone la primera del boliche. No, no, yo pago. ¿Tercera? Bueno, gordo. Te dejo la propina y ya está. Chico, vamos a hacer una cosa, vení. Pollo al horno lo vas a llevar vos. Dale, perfecto. Hagamos esto. Agarran. Uy, sí, perfecto. Agarran al pollo, le ponen... Tráeme el capochone, Machi. Sal. Para hacer el trabajar. Pimienta, llamó Felipe, mi hijo, uno de los chicos, que quiere el capochone, que él es el que se dedica a la gastronomía, que el capochone, ya lo viene planteando hace bastante. No. Dice que él se quiere llevar, vive en otro lugar, que se cocina allá en Francia, que sé yo, que se quiere llevar el capochone a Francia. No. ¿Qué hace, Machi? Se lo merece. Que venga a buscarlo, porque yo no se lo voy a dar. Está en guerra de las familias. Vos no se lo darías, bueno. No, no se lo vamos a dar. No, ah, el chino también tiene... Ay, el chino también hereda. El chino dice... ¿Sabés lo que me dijo el chino el otro día, que también había tomado alguna cerveza además? ¿Qué? Que a él lo único que le interesa, primero que supone que yo me voy a ir antes que él a ver a mi abuela y que de yo. No, no, no. ¿Por qué supone que él? Él me dijo, porque de la nada me dice, ¿sabés lo único que te pido, Palacio? Que el día que no estés más, el capochone me quede a mí. Bueno, ya tenemos el otro dedo, el chino. Bueno, te tendrás que pelear. Máximo dice que no quiere que se le dé a Felipe porque es algo familiar, que tiene que... Tu quinto hijo. Ahora entra en la disputa el chino, que va a decir que él en realidad lo había comprado con sus ahorros. Yo lo barnicé. ¿Eh? Yo lo barnicé. Chicos, miren. A ver, concentrémonos. Pollo. Lo deshuesé. Le puse sal, pimienta, limón. Lo que puedo hacer es llevarlo al horno 15 minutos, nada más que de esa manera, con sal, pimienta y limón. Deshuesado. Llevarlo al horno 15 minutos. A los 15 minutos lo retiro y le pongo por arriba miga de pan mezclada con queso de rallar, perejil, tomillo y una ralludurita de limón. Les aseguro que queda muy, pero muy rico. ¿De acuerdo? Sí. ¿Estamos? Y es crocante un rato. Y luego les ponen un poquitito de aceite de oliva, aceite mezclado. Yo le puse queso que tiene grasa y va a hacer que gratine también. Tiene queso de rallado. Al horno, tiempo de cocción. En total 50 minutos, una hora. Acordate que no hay huesos, entonces es fácil cocinarlo. ¿Sí? Las alitas se las dejé al costado, porque es simpático cuando comes el pollito, igual después una alita y demás. ¿Vieron el zucchini? ¿Vieron el zucchini? Muy bien. Zucchini. ¿Tiene un cuchillo? Estás riendo. No, al aire. Pueden cortar el zucchini así, en rodajas de medio centímetro aproximadamente, o si no, directamente voy a cortar fetas largas. Les digo en serio. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué pasa por ahí? Uno, dos, tres, ya. ¡No! ¡Ay, yo! ¡Mirá! ¡No, Luis! ¡Fue automático! Es una destreza lo incisionante. Me lo enseñó Tuzán. Cuando yo fui a verlo, me hipnotizó y no sé lo que me hizo Tuzán. Mirá. ¿Eh? ¡Cuidado! Che, con una mandolina, o cuidado con esto, les digo en serio, porque puede que... Se te zafa. Sí, se zafa y se pueden cortar. Y las yemas te cortan. Entonces, básicamente, una de las técnicas es aplanar uno de los lados así no rueda. ¿Sí? Bien. Y agarrar, siempre ponés las manos de manera tal que si se zafa, no te dé a vos. Y esto lo cuento porque generalmente hay muchos accidentes en la cocina. Yo estoy cortando esto, lo voy a cortar y empiezo a hacer fuerza rara. Si este cuchillo se zafa en la dirección de tu cuerpo, va a chocar contra tu cuerpo y tal vez te corte. Entonces, si algo que estoy haciendo no está muy bien, por lo menos para afuera, ¿ven? Para afuera, porque si se zafa no le doy a nadie. Si lo hago contra mí, choca contra mi cuerpo. Siempre acordate, estás deshuesando, nunca tener la mano atrás del cuchillo que se puede zafar. Y ahí viene el tajo, te lo insertás y demás. El tajo, te lo insertas. ¿Sí? ¡Ay, no! Sí, se lo inserta y te va a dolar. Duele. Mostaza, huevo, leche. Yo acá le voy a poner mucho condimento, tipo las milanesas de las abuelas y demás. Sí. Ajo, todo al huevo. Ahí. Ajo. Huevo, mostaza, orégano, ají molido, leche. Si te perdiste algo, bajás, vas al Play Store, te bajás la aplicación de que mañana y chao, tenés todo, todo, todo para saber. Claro. Bueno, primera cosa, los zucchini no los cocines. Los zucchini, lo mejor es pasarlos primero, los metés en harina. Bien, bebé. Sí, yo acá había empezado por el huevo. Después los dejás un rato en este huevo. ¿Por qué vale la pena dejarlos un rato en el huevo? Porque le puse un montón, claro, es para que los marine. ¿Eh? Los va... Y se marinar. Se va a marinar un poquito. ¿Ves? Todo el sabor y demás. Y después directamente pasan por la miga de pan. ¿Ok? Bien. Estos son los que agarrás, los dejás secar un ratito, ¿sí? Y después los pones en el aceite 180 grados. De crudos a cocidos en el aceite. No hace falta blanquearlos previamente ni nada, ¿eh? No los blanqueen. Simplemente, ahí, una vez que estén bien doraditos, los retiramos y punto. Tardan tres minutos, como máximo, tres minutos. Como se calientan tanto, tienen tanta agua, el mismo vapor los cocina instantáneamente en el aceite. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Vamos a ir al horno a ver cómo está ese pollo. ¿Alguna cosa linda, eh, que quiero hacer es esto antes de irme. Tengo papa. La papa la cocí, la herví, ¿eh? Y la pisé. Papa hervida y pisada. Yo acá le pongo a la papa los ajos que hago asados. Los que les cuento siempre, ¿eh? Pero estos son riquísimos. Es el ajo envuelto en el papel aluminio con un chorrito de aceite de oliva, si quieren sal, pimiento. Hasta que estén blanditos. Una vez que estén tan blanditos. Esa que ven es el aceite y demás. Muy bien. Uno más. Ahí queda toda la... Muy bien. Ahí me va a ayudar, ¿eh? Sí. Una cuchara. Espera. Puré. Sal, pimienta, nuez moscada. Mirá. Pisás los ajitos ahí en el centro, así, igual en el mismo, en la misma acción de mezclarse, desarman, porque están hechos casa y puré ya cuando salieron de la... Esto ya siento el sabor. Dame nuez moscada, chino ahí adentro. Capochones. Hasta con todo el final. Perfecto. Sal. Un poquitito de manteca. Huya. Ahí está. Y acá leche hirviendo o crema. Esto es leche. Vamos. Ahí. Venga, chino. Eso. Miren, miren ahí los zucchinis también, ¿eh? Miren los zucchinis ahí. Los zucchinis. Vamos a tener el final con todo. Ahí, puré, leche. Arriba. Batido. Ay, la pinta que tiene. Se ve el palo. Estoy perfecto. Se ve el palo. Esperen que le falten un par de... Lo tengo más o menos a un dedo del cachete. Venga. ¿Qué sería el cachete? Un cachete de la cara. Miren. De la cara. ¿Cómo va, chino? Fijate. A ver cómo quedó esto. Bueno, bueno, para arriba. Acá. Ahí. Ah, va volviendo, ¿eh? Ahora, ahora. Poyitos. Vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Viste, los puse sobre una rejilla metálica, la asadera abajo. ¿Eh? Cinco. Rejilla metálica, asadera abajo. ¿Qué cosa? ¿Morice? ¿Eh? ¿Eh? Cinco. ¿Qué? Faltan. Faltan dos. El pedido de 59. Mirá esto. Ah, esto es lo que yo te quiero mostrar. De alguna manera. Este es el pollito que juntos hicimos, deshuesamos. Y que nada más a vos te falta practicarlo. Chao. ¿Sí? Esto de... ¿Ves? Esto es lo que te muestro. ¿Viste que lo cociné sobre una rejilla? Sí. El tema es que se desgrasa. Todo... Mostrá ahí. Toda esa es la grasa del pollo. Entonces que no te queda en la misma bandeja. Y este pollito así, lo que tiene es que no tiene huesitos. Mirá. Se deja comer como lo... Fijate. Pollito. Estas tienen ahí. ¿Eh? ¿Lo ves? Qué bueno esto, ¿eh? Ay, qué bueno. Este también lo podés hacer lo mismo en la parrilla. Y a último momento le podés poner directamente, directamente... Claro. Una chapa arriba y ponerle brasa para que se gratine si le ponés la... ¡Ana, na, 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 na! El pollo crocante al horno y todo lo que hizo. ¿Quién lo hizo? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!